¡Ay! ¡No puede ser! Pero, ¿por qué estarán diciendo esas mentiras de mí? Mmm, es que en internet siempre hay muchas mentiras, chicos. Muchas mentiras, y nunca deben quedarse con la parte de solo una persona. Pero bueno, que opinen lo que quieran, ¿verdad? Yo sé que muchos creen en lo que están diciendo allí, otros creen en lo que están diciendo allí, otros los de allí. ¡Ah, no, mi paquete! Mamá, ¿por qué me estás pegando? ¡Ay, lo siento, hija! Es que me quise quebrar y... ¿Cómo estás, hija? ¿Qué estás haciendo? Estaba viendo aquí un poquito de internet, pero pues... Mucha toxicidad, mamá. Lo sé, hija, lo sé. No, no tienes que ver esas cosas porque ya sabes que te enferman el alma, te hacen sentir rara, porque pues las mentiras en internet son muy grandes. Lo sé, mamá. Yo sé que sí, pero es que a veces da como que... Molesta, ¿no? De que hablen así. Y lo sé, hija, lo sé. Pero pues, tus amigos de verdad, cercanos y la gente que te quieren saben cómo eres. Ya, mamá. Entonces, eres la mejor, mamá. ¿Sabías? Eh, sí. Por eso te voy a regalar este peluchito. Que ya lo tenías en tu cuarto, pero te lo regaló de nuevo. Mamá, pero dámelo. ¡Mamá! ¡Pero dámelo! Mi mamá se llevó mi peluche. Ah, aquí está, hija. Gracias, mamá. Mi mamá está tabullando y luego se va. No entiendo nada. Le voy a llevar la peluchita. Ven para aquí. Vamos, coniguito. Te dejo en tu lugar. Mamá, luego regresas las computadoras a su lugar, ¿vale? ¿Vale? Ay, mi mamá. Pero voy... Ah, está tocando timbre. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Quién es? ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién es? ¡Por aquí! ¿Dónde estás? ¡Por aquí! Aquí, en el otro lado. Por aquí. Pero, pero, ¿dónde está? ¿Por aquí? ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. ¿Qué pasó? Por aquí no puedes entrar. Esta es propiedad privada. ¿En serio? Sí. O sea, por ahí... ¡Ay! No te preocupes. O sea, por ahí... ¿Cómo te decía, morita? Yo sé lo que tú sientes por él. Yo lo sé. O sea, tú me dices que no. Pero... Y luego yo te digo que... ¡Pero! ¡Pero! ¡Se lo mueven ya! ¡Ya! ¡Pero! ¡Espera! ¿Por qué me motes, morita? ¡Qué tonto eres! Oye, morita. ¿Qué? Morita, de mi vida. ¿Qué? Oye. ¿Qué? Yo no tengo amigos. ¡No tengo mejores amigos! ¡Hala! Me dejaste sorda. ¿Ustedes? Chicos, ponlo en los comentarios y los dejó sordos, Timmy. ¿Qué? Timmy no deja sorda a nadie. Mira, yo no tengo mejores amigos. Y tú eres la única chica de mi edad. Vamos a sentarnos aquí. Tú siéntate ya. Vamos a hablar como adultos. Como adultos, exactamente. No, yo soy un bebé, no puedo ser adulto. Toma tu tecito. Toma tu tecito. ¿Vale? ¿Mi tecito? Vale, déjame. Ah, bueno. No toques el tecito. No toques el tecito. Toma tu tecito. O sea, tómeme el tecito, pero no lo toco. Escúchame. ¡Ah! Perdón. ¡Ya! ¡Te escucho, te escucho! Escúchame. Tú eres... Eres la nueva... El nuevo compañero que ha venido aquí, ¿verdad? Sí, yo soy el nuevo. Sí. Sí, eres Timmy. ¿Me recuerdas a... El new, yo soy Timmy. ¿Quién eres? Me recuerdas a un mejor amigo que tenía en tiempos antiguos. ¿En otra dimensión? Sí, pero bueno. No me lo puedo creer. Sí. ¡Casualidad no lo creo! No, yo tengo ropa diferente. Ya sé. Y mira, a mí tú te me haces muy, muy tierno. Entonces, como te me haces muy tierno y muy divertido... ¿Qué? Dime. Ajá. Como te me haces muy tierno y muy divertido... ...vas a estar en la zona de amigos. O sea... No, 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 no. ¡Espera, espera! ¡Espera! Espera. ¿Qué? Tú eres una chica muy linda. Yo soy un chico muy guapo para ti. Eso quiere decir que estás en la zona del amigo. No, pero si yo te lo estoy diciendo primero, ya perdiste. A ver, vamos a ser mejores amigos. ¿Quieres ser mi mejor amigo? No, pero yo... Mejor amigos está bien. Es que mejores amigos es muy fuerte. Mejores amigos con futuro. ¿Con mejores amigos con futuro? Yo no entiendo qué se está haciendo. Está flasheando cuando se da... En la cabeza. Esa... ¡Timi! ¡Ah, me tira! ¡Timi! ¡Timi! ¡Ahí voy a... ¡Vamos a ser mejores amigos! ¡Sí! 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 ¡Sí que sí! ¡Hijos! ¡Digan en los comentarios! ¡Y pongan like! Las personas que quieran que Tim y Morita sea mejores amigos. ¡Mira! Te voy a decir algo, ¿vale? ¿Qué? ¡Sí! ¡Mejor amigo! ¡Pero no te ilusiones mucho! ¡Mejor amigo! ¡Eso sí! ¡Pero no te ilusiones! ¡Yo soy reservado! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Qué tanto estás hablando! ¡Espera! ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera! Tengo que decirte algo muy importante. ¿Qué? Voy. A por unas moritas para Morita. ¡Va! ¡Ven por aquí! ¡Ven, Timmy! ¡Ven, Timmy! Ahí no puede. ¡Dime, dime, dime! ¡Ven! ¡Vamos, Karaka! ¡Vamos de fuera de casa! ¡Ven! ¡Pero yo quería ir solito! ¡No! ¡Vente por aquí! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ah, bueno! ¡It's so good! ¡It's so good! ¡It's so good! ¡Mira! ¿Te has dado cuenta que este pueblo es tan colorido y tan vivo y tan vivo? ¡Es muy rosa! ¡A mí no me gusta el rosa! ¡Es muy colorido! ¡No solo tiene rosa! ¡Eso es el rosa, así que me gusta el rosa también! ¡No sé qué está hablando, Dios mío! A ver, yo quisiera de verdad entender a veces qué es lo que va a decir porque así puedo ser raro y no hablar con él. ¡Es que! ¿Morita? ¡Me está diciendo feo! ¡Nunca te he dicho feo! ¡Bueno, Timmy! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Gracias por eso! ¡Me hiciste entender muchas! ¡Vámonos! ¡No, Timmy! ¿Dónde vamos? ¡Timmy! ¡Ah, sigue sin parar, Timmy! ¡Nada, Timmy! ¡Vamos por acá! ¡Mira! ¡Ah, bueno, ya! ¡Vay, no te vas! ¡Sí, adiós! ¡Pero dónde te vas, Timmy! ¡Ah! ¡No tienes que ver! ¡Ah, pensé que no me querías ver! ¡Vamos a la peluquería! ¡No entiendes! ¡No, no te acuerdas nada de lo que te dije ahí cuando estábamos! ¡Sí, me acuerdo perfectamente, Timmy! ¡Sí! ¡No, yo sí me acuerdo perfectamente, sí! ¡Ay, Timmy! ¡Ya me acordé de muchas cosas, Timmy! ¿Qué? Esto de aquí es la peluquería Esta es la peluquería Y... Y estas son las cosas que están en la peluque... ¡Ah! ¡Timmy! 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 ¿Timmy dónde estás? ¡Timmy! ¡Timmy! ¿Timmy estás acá? ¡Timmy dónde estás? Dale, Dios mío ¡Ah! ¡Ey! 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 Espera, ¿qué dice esto? Dame un segundo No lo leas, por favor, no quiero leer, lo tengo que editar luego Ya sé, ya lo sé, no lo leas Oye, ¿dónde está Timmy? ¿Dónde está mi bebé? No sé Mi hijito de dos años es súper perdido No, morita, morita Timmy ha dicho eso Háblame mirándome a los ojos, estoy sospechando de ti Yo estaba aquí con él, estaba enseñándole partes de la ciudad Ajá, ajá Y él desapareció, y no sé dónde está ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¿Qué pasa? Se lo llevó el coco ¿El coco? ¿No conoces el coco? No, no conozco el coco Pensé que tú sabías dónde estaría, tío Sammy Mira, he escuchado muchas teorías Tío Sammy, mira, quiero preguntarte algo Cuando tú ibas al colegio, reprobabas todas las materias, ¿verdad? Oye, no, vea, por favor, no tan fuerte contra mí, por favor Yo soy humilde A ver, chicos, miren, les explico algo, ¿vale? No, no, no Lo que pasa es que mi tío Sammy me contó una vez Que cuando él iba al colegio Él reprobaba todas las materias Entonces, como nunca estudió Nunca estudiaba Cuidarse Clases en el colegio ¡Ay, perdón! Estudiando ¡Ay, perdón! ¡Perdón, perdón! Como nunca estudiaba en el colegio O sea, no estudiaba O sea, él iba, pero no estudiaba Cuando creció Pues una de las personas le decían Oye, o su mamá o su papá le decían Mira, hijo, tienes que comprar Cinco kilos de Eh, me voy de acá Espérate, mamá Tienes que comprar cinco kilos de Este De aceite Cinco kilos de arroz Y él cuando iba a la tienda le decían Eh, ¿qué quiere comprar? Y él no se acordaba nada, 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 nada Porque nunca Nunca ¡Ey! ¡Ey! Tengo sentimientos ya Oye Nunca, nunca Oye Dejó que su memoria funcionase por él ¡Está muy chiquita! ¡Está muy chiquitita! ¡Eres muy bonita! ¡Me gustas mucho! ¡Mira! ¿Qué? Mira Mira algo Allá hay un zombie, ¿vale? Y está muy peligroso ¡Ajá! ¡No! ¡Espera! Y está muy peligroso Yo no me atrevería ¿Ok? Ok Hasta ahí está claro Claro Y allá está Adivina quién ¿Quién? ¡Timmy! 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 ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame, tío! ¡Dime, dime! ¡Te escucho, te escucho! ¿Tienes algo para derrotar? ¡Lo tengo todo! ¡Lo tengo todo! ¡Tú, tú solamente dime! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dame algo para derrotar! ¡Dame, sí! ¡Escúchame! 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 ¡Como! ¡Ay, Dios mío! ¡Me dejas sordas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Soy una bebé Me atato Me atando pistola Amigos, esto está mal Rayos Me has dado pistola Voy a cargar mis balas Listo, ¡vamos por Timmy! ¡Timmy! ¡No importa lo que acaba de hacer Tío Sammy, que es un tonto ¡Ponte! ¡Vete ya, tío Sammy! ¡Vamos, Timmy! ¡Timi, Timmy, Timmy! Tenemos que salvar a Timmy ¿Por dónde subo? ¿Por aquí? Según mi tío Sammy Dice que Timmy está por aquí Timmy, 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 ¿dónde estás? ¡Timmy! ¡Timmy, voy por ti! ¡Un puti! ¡Timmy! ¡Helmy! ¡Helmy, please! ¡Helmy, please! ¡Ayuda! 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 ¡Muere! ¡Estoy saliendo! ¡Estoy muriendo! ¡Hala! ¡Morita! ¡Morita, ¿qué haces con armas? ¡No soy de adultos! No voy a decir nada respecto a eso No deja cargar mi arma ¡Ah! No está asesinativo, ¿verdad? ¡Ehhh! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Esperate! ¡Espera, stop, please, my friend! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Me has salvado? Porque eres mi mejor amiga, ¿cierto? ¡Ah, yo no tengo balas! ¡Adiós! ¿Esto puede pegar? ¿Por qué no tienes balas? ¡A ver! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ya está, chicos! ¡Lo he salvado! ¡Eh! ¡Tenemos mejor amigo, chicos! ¡No! ¡Miren dejar su like si me ha puesto el video! ¡Sí! 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 ¡Sus amigos! ¡Y nos vemos hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Dejen su like! ¡Sí! ¡Sí!